Vengo con ganas, vengo con motivación, quiero subir mierda, pero solo quiero subir todo tipo de mierda O sea, si este ya te parece mierda, imagínate el secundario La mejor forma de no echarte de menos es no haberte conocido Hoy os quiero hacer reflexionar, quiero que reflexionemos juntos y aprendamos cosas Hoy va a ser un vídeo profundo Que nos relaje, que nos vaya abriendo un poquito el ano Tócate los huevos con la frase, ¿no? Es que no entiendo que me quieres decir, que no soy más libre, que soy más sinvergüenza Bueno, y tú eres más gilipollas Bueno, si nos ponemos aquí a insultar, yo abro aquí la caja de insultos y me quedo solo La frase, una mierda Y la foto, pues, la foto de un chico modelo ahí, to fuerte, no tanto como yo En el momento, la muerte está ahí, yo la estoy viendo Tía, el problema es que mueres A mí lo que me duele es el ano al ver estas imágenes de mierda Gracias por estas palabras, de verdad Ahora veo la vida de otra manera No solo en verano se viven los mejores momentos Es verdad, no lo sabía La pena lo que era necesario para estar contigo, amor Tú eres una bendición ¡Gilipollas! Viviendo contigo el amor, viviendo contigo la vida Métete tú hermoso verano por el culo No me toques los cojones Este tema me toca mucho los huevos De verdad, es que, de verdad, me enfada Me pone furioso Vamos a... Es que se tienen que pasar todo el puto día en la calle porque tú lo digas Vete a tomar por culo, hombre